hemos asumido como el bus Pumacatari de todos nosotros. Y cuando se trata de este tema, vamos, nos llama la atención, barrios, ciudadanos están a la espera de las nuevas rutas, porque definitivamente con el Pumacatari contamos las 24 horas. La Alcaldía de La Paz hoy, en todo lo que es actualidad, esto lanzó ya la convocatoria para elaborar el diseño de la imagen y nombre de los buses pequeños, que son los pequeños complementos del bus Pumacatari. Hay mucha información para hablar de este tema. Le agradezco a Rodrigo Ledesma, jefe de la unidad de marketing y ventas del Pumacatari. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, Jimena, por recibirlos esta noche. Bueno, estaba viendo este tema, estamos esperando todos los subalimentadores, que son los vehículos más pequeños al Pumacatari que tenemos actualmente. Evidentemente. El mes de octubre, a finales de octubre, vamos a recibir el primer prototipo de los buses subalimentadores, con el cual se van a hacer las pruebas. Es un bus más pequeño, entre comillas, pequeño, porque tiene una capacidad para 50 personas. Es decir, es 4 metros más pequeño que el Pumacatari, pero nos va a permitir llegar donde antes el Puma no llegaba. Bueno, estamos hablando de los Pumacatari ya están embarcados, ¿no? Están ya navegando. La nueva flota, sí, ya se encuentra en camino hacia La Paz, y junto a ellos viene este prototipo que te mencioné hace un momento. ¿Son 33 Pumacatari que fueron embarcados en China? 33. Bueno, ¿para cuándo está previsto que estén? Bueno, depende un poquito de las condiciones del viaje. Usualmente puede tomar hasta dos meses y medio a que lleguen por barco, así que los esperamos para finales de octubre. Bueno, rumbo a La Paz está, como les dije, el prototipo del vehículo subalimentador más pequeño, que, como dice Rodrigo, será sometido a pruebas y evaluaciones aquí en la ciudad para poder autorizar posteriormente la fabricación de otros y así completar la nueva flota de buses municipales. Claro que sí. Como el alcalde usualmente comenta, los buses Pumacatari y los nuevos buses subalimentadores son buses que se hacen a la medida, porque resulta que, al igual que el paseño, que es una persona diversa, única, nuestra topografía lo es también. Entonces, es necesario un bus que pueda, con todas nuestras subidas, bajadas, encrucijadas, nuestras esquinas complicadas, entonces, este es un bus que está específicamente diseñado para eso y se lo va a poner a prueba justamente en la altura, ¿no? Como dices, son más pequeños para llegar a otros sitios. Vamos, hay curvas difíciles, hay calles muy estrechas, pendientes, ¿qué hacen de la topografía en el municipio de La Paz realmente complicado a la hora de hacer el transporte público? Claro que sí, y algo que nos diferencia a nosotros es justamente esta preocupación de llegar donde los demás no pueden llegar, porque en zonas alejadas el acceso a transporte público es muy complicado, entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es universalizar el acceso a transporte público, que además, como bien mencionaba hace un momento, estamos lanzando este concurso para el nombre, marca e imagen, tiene que ver con revalorizar la vida del paseño, revalorizar la cultura paseña y devolverle un poquito a la ciudad del paseño, porque hay lugares tan hermosos que no conocemos justamente por el acceso. No, o lugares tan alejados que la gente que trabaja hasta muy tarde, llega un momento que a las 11 de la noche les resulta muy difícil poder llegar hasta su casa. Vamos, el Puma Catari puedes tenerlo a partir de las 12 de la noche, a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, con menos frecuencia, pero sí sabes que va a pasar el Puma. Claro que sí, es en este momento el único servicio que funciona 24 horas, evidentemente con menor frecuencia, pero el Puma garantiza el servicio de 24 horas, no solamente por las 24 horas, sino de manera eficiente y segura. Claro que sí. Bueno, el nuevo bus, el pequeño que todavía no tiene nombre, no, en algún momento estábamos hablando hasta del Chiti Puma Catari, digamos, ¿no? Lo conocemos así de manera muy coloquial en la oficina, a veces hablábamos del Pumita, etcétera, pero es un bus que pertenece a la familia del Puma, evidentemente por las condiciones y características que tiene, pero va a tener su propia magia, su propia energía, su propia vitalidad, su propio espacio, entonces merece también su propio nombre. Claro, bueno, la principal diferencia para que pueda acceder a las pendientes es precisamente que el motor tiene motor delantero, ¿no? Tiene motor delantero y además tiene más caballos de fuerza este modelo de bus. Usualmente nosotros, como te comentaba hace un momento de manera coloquial, decimos que es un pequeño tanque, porque está diseñado para nuestras pendientes, para esas que solamente a veces subimos a pie. Claro, bueno, las juntas de vecinos, Rodrigo, ya han empezado a, comenzaron a demandar al municipio el nuevo servicio, ¿no? Estamos viendo cómo los barrios están haciendo llegar sus solicitudes para que los buses puedan llegar hasta sus casas. O sea, los Puma Catari faltan, ¿no? O sea, ya quisiéramos que todo, todo sea Puma Catari. De hecho, es algo que la gente nos pide todos los días cuando nos ve con el uniforme de la Paz Bus del Puma Catari. Evidentemente, tratamos de hacerlo lo más responsablemente posible, ¿no? Es justo por eso que todas nuestras rutas obedecen también un estudio técnico muy profundo para que se pueda hacer de manera eficiente. Evidentemente, con la nueva flota de buses y con los nuevos buses más pequeños, de los cuales estamos haciendo el concurso, van a llegar mucho más, a muchas más zonas, ¿no? A muchos más barrios paseños para brindar el servicio. Producto de ese estudio es que van priorizando los lugares y los destinos. Exactamente. Tiene que ver un poquito con el acceso que tienen los usuarios, la población paseña, a transporte y además factibilidades técnicas. Recordemos que, por ejemplo, en algunas calles nuestras son muy angostas o muy empinadas, entonces el Puma es un poco complicado que pase. Pero justamente por ello, el equipo técnico de la Paz Bus se encarga de este estudio para que el bus pueda funcionar y ofrezca un servicio de calidad. He visto que más de las 80 juntas vecinales, que son aproximadamente 80, la mayoría están requiriendo este servicio. ¿Es ya una necesidad? Es una necesidad, pero además el Puma tiene otro cariz. El Puma se ha convertido en uno de estos ejemplos buenos de los cuales el paseño se siente orgulloso de eso. Entonces, no solamente quiere el servicio, sino quiere ese cambio de actitud en su zona, quiere ese cambio de actitud donde vive. Y eso es algo que nosotros promovemos todo el tiempo. Ahora, obviamente que el prototipo que se ha encargado ahora es una gran opción para el transporte público. El transporte público que tiene vehículos ya bastante usados o que están prácticamente en condiciones, en malas condiciones, porque al final la mayoría de los choferes del transporte público no cumplió con el compromiso de adaptar, adecuar, brindar un servicio eficiente, higiénico, de respeto, respetar las rutas, no ser abusivos. Ahora con el Puma más chiquito, por ahora lo vamos a llamar así, es una buena opción. Vamos, ¿cómo van a hacer con este tema? Porque obviamente el transporte público va a protestar. Evidentemente, nosotros comprendemos la preocupación constante de los transportistas, de nuestros amigos del transporte, pero el Puma y el servicio de la Paz Bus no trata de enfrentarse con ellos, sino más bien trata de brindar oportunidades para los usuarios, para los vecinos y evidentemente en determinado momento se verá la factibilidad de trabajar en conjunto con los transportistas para lograr una armonía y que en realidad sean parte del sistema integrado de transporte, que es a lo que nosotros apuntamos. Ahora, como tú dices, el prototipo, volviendo a las características, tiene un motor, me has dicho, de 230 caballos de fuerza. Exactamente. El pequeño tanque. El pequeño tanque. Capacidad para más de 50 pasajeros. ¿Cuántos asientos preferenciales va a tener en el pequeño Puma Catari? Va a tener la misma cantidad de asientos preferenciales que el Puma tiene en ese momento. Creo que son 10, no tengo el dato exacto de ese momento. Y los demás son asientos de las mismas características que tiene el Puma, más las personas que van paradas, obviamente todas sujetadas por el agarrador. Los sistemas de freno van a ser realmente el momento más esperado para probar que estos vehículos funcionen. Evidentemente, durante todas las generaciones de buses que nosotros hemos recibido, se han hecho ajustes al sistema, a los buses. En este caso, el sistema de frenos también ha sido probado y va a ser probado. Incluye nuevas tecnologías que no las vamos a hablar de momento. Por eso no nos sorprende, es abrir el paseo. Pero en realidad sí, ellos cumplen con una función muy, muy importante. Por lo tanto, es preocupación nuestra constante de mejorarlos y actualizarlos. Ahora, también, por ejemplo, tendrá los accesorios que tiene el bus Puma Catari que estamos usando ahora. Wi-Fi, GPS. Exactamente. Va a compartir absolutamente todas las características que tienen los buses Puma Catari en este momento. Solamente va a variar el diseño un poquito y el tamaño. Nada más, porque va a tener anfitrión. Tiene anfitrión, tiene el sistema de seguridad, el GPS, el Wi-Fi, los botones para que la gente pueda anunciar la bajada, etc. Las cámaras de seguridad, todos los sistemas de seguridad exactamente iguales a los del Puma, solamente que adaptados a ese bus más pequeño. Las pantallas, todos, los sensores de proximidad son, ¿no? Absolutamente, los sensores de proximidad, cámaras de estacionamiento trasero, etc. Bueno, los buses subalimentadores, los Puma que tenemos ahora, están acondicionados para personas con discapacidad. Hay un ascensor para silla de ruedas, asientos preferenciales. Sobre los asientos preferenciales ya nos has dicho. Ahora, sobre el ascensor para silla de ruedas, tomando en cuenta que son más pequeños, igual va a tener. De la misma manera, es decir, este es uno de los requerimientos que nosotros tenemos que se haya tomado en cuenta a las personas con discapacidad. Recordemos que el servicio de la Paz Bus es un servicio no solo inclusivo, sino universal. Es decir, que cualquier persona, independientemente de la condición física, raza, sexo, etc., 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 porque estamos muy acostumbrados a hacer diferencias, para nosotros no. Todos tienen derecho y acceso al servicio. Bueno, entonces, dependiendo de los tiempos, el medio de transporte que se está utilizando para trasladarlos hasta La Paz, puede ser dentro de dos meses o un poco más. Sí, nosotros esperamos el prototipo para finales de octubre, evidentemente para mostrarlo y presentarlo. Y es más, justamente este concurso que estamos haciendo con las universidades para ponerle nombre, va a hacer que lo conozcamos ya con nombre, ya con una imagen y ya con una marca nueva, que va a acompañar al Puma de la mano. Bueno, pues, Rodrigo, coméntanos esto para que sea de interés. Hoy se hizo el lanzamiento, ¿no? Hoy tuvimos el lanzamiento. Es una preocupación constante también para nosotros el que el paseño se empodere de su ciudad, que se empodere el paseño de estas cosas positivas que el ciudadano paseño a veces olvida, porque nuestra ciudad es una ciudad muy grande, cosmopolita, y además a veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, en nuestro trabajo y ocupación, que nos olvidamos de las cosas agradables de ser paseño. Y el Puma se ha convertido en eso, en un vehículo no solamente que lleva personas, sino que lleva sentimientos, valores, etc. En ese sentido, nosotros hemos pensado en este concurso para renombrar al bus, darle un nuevo nombre al bus subalimentador, que va a dar un nuevo cariz, como te decía hace un momento, porque va a llegar donde el Puma no llega. Y además hemos involucrado a la academia, a las universidades, a los estudiantes, para que ellos tengan la oportunidad de ponerle un nombre al bus, de ponerle el rostro al bus, y además de esta manera hacer que sea más paseño. Te comento un poquito cómo surge esta necesidad. Nosotros hicimos una pequeña investigación que parte a raíz del Puma de Catar y su raíz de Iguanacota, entonces hizo toda una investigación acerca de los elementos de la cosmovisión y cultura andina, y cómo se concatenan entre sí. Entonces va a responder, no te puedo dar algunos detalles todavía, les prometo que vamos a traer las sorpresas, pero va a responder a eso, a través de especialistas en diseño. Están invitados a carreras de publicidad y marketing, comunicación social, bellas artes, artes plásticas, y diseño gráfico y tecnologías crossmedia. Entonces los chicos van a tener el acceso a la información. Nosotros personalmente vamos a ir a darles talleres para que conocen cómo funciona el Puma Catar y la Paz Bus, y darles esta inyección de información para que ellos puedan crear. Y a largo plazo, bueno, en realidad a corto plazo, el 5 de octubre vamos a conocer... ¿Esa es la fecha? Exactamente. El 5 de octubre ya vamos a tener a los ganadores y vamos a saber cómo se va a llamar y cómo se va a ver el nuevo uso alimentado. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen los estudiantes para presentar las propuestas o sus proyectos en función de la nueva imagen de los buses? A partir del día de hoy, nosotros estamos... que hemos lanzado el concurso, ya se han hecho acercamiento y lobby con muchas universidades, ellos ya pueden empezar a trabajar. Van a tener aproximadamente un mes, hasta el 5 de octubre, como te mencionaba, para hacernos llegar estas propuestas. Y nosotros también vamos a poder de esta manera hacer la selección y vamos a poder hacer el acompañamiento a ellos. Entonces, es decir, a partir del día de mañana ellos pueden descargar todas las bases, condiciones y formularios que necesitan para inscribirse de nuestra página web www.lapazbus.com y ahí van a encontrar tanto la información del nuevo bus como la información de este nuevo branding simbólico y andino que estamos nosotros tratando de alcanzar, además de las bases legales del concurso y que les va a permitir a ellos participar. Qué bueno que, por favor, permítenos, mostremos bus en camino, lo compartimos, agarrámoslo. Competencia, diseño de submarca, imagen y nombre de los nuevos buses subalimentadores, propuestas hasta el 5 de octubre. A las universidades, el tema es a las universidades. A las universidades. La academia es sumamente importante, tenemos que revalorizarla, ¿no? Sí, claro. La universidad debe, una vez más, tomar la delantera y tomar el impulso para los chicos para que puedan construir, no solamente la marca del bus, sino ciudadanía, pertenencia y que la gente sienta orgullo de saber que un bus de esas características está llegando a la paz y es único, además. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. He visto que tienes mucho material de información. Ah, estás con botones también. Un botón para ti, para que te lo pongas, para que lo puedas lucir junto a nosotros. Ah, qué bonito. Claro. Y durante toda esta campaña. Yo soy, pues, usuaria del Pumacatar y del teleférico, de todos soy usuaria. Claro que sí. Nosotros decimos que somos hermanos de otra mamá del teleférico porque en realidad trabajamos juntos en pro de nuestra ciudad. Claro, transporte integrado. Esa es la solución para este tema. Evidentemente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer poder entrevistarte y brinar todos los detalles que tan precisamente tú los has dado. Gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos y a todas las personas que nos están viendo en este momento, a todos los chicos de las universidades, directores de carrera, están invitados a participar. Y para toda la gente que tenga consultas al respecto, pueden visitar nuestras redes sociales, búsquenos como La Paz Bus o nuestra página web www.lapazbus.bo. Estamos presos para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias, Rodrigo Ledesno, jefe de la unidad de marketing y ventas del Puma Catari. Nos vamos a la pausa. Aguárdenos unos segundos. Ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU.